Shul, Urbansurf, presenta Brownside, Homey Shop, presenta Streetlife, Urban Clothing, presenta Burner Crew, presenta Freestyle Ponemos la WH conectando tus sentidos Esto es Freestyle Son cuatro elementos los que nos mantienen vivos Esta es cultura fina y dime lo contrario Son distintos elementos con los que convivo al diario Yo, MCs, B-Boys, DJs, Trappers Ponerle el corazón amigo, ese es el detalle Únete aquí así, freestyle nuestra crew Levantando el movimiento, vamos, dame que haces tú Aquí somos de calle y esto es para la calle 24-7 somos vivo, el doble H vamos Que en esto nunca paramos, damos Muestras de talento donde sea controlamos Un bombo y una caja al ritmo del corazón Esto es freestyle, hip hop es mi pasión Esto es freestyle, quítalo, freestyle Ponemos la WH conectando tus sentidos Esto es freestyle, siéntelo, freestyle Son cuatro elementos los que nos mantienen vivos B-Boys B-Boys B-B-B-B-B-B-B-B-Boys B-B-B-B-B-B-Boys Break, 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 break Break, 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 break It's around the clock ¡Suscríbete al canal! Antes que nada, hoy les tenemos preparado un programa que es un homenaje a mi carnalito, a mi compadre Jesus, que está en el cielo, que Dios lo tiene en su gloria. Hoy es un homenaje para él, vamos a estar recordando el momento que él estuvo aquí con nosotros, experiencias, de hecho nos acompaña Nail, que va a estar aquí con nosotros también. Vamos a estar hablando sobre experiencias, la gente que lo conoció, recordándolo como siempre todos lo recordamos, feliz, siempre contento, siempre queriendo ayudar a la banda, con todo el talento que tenía carnalito, porque yo siempre, cuando agradezco a la banda que se ha comunicado con nosotros, sabían que eso es y era una parte importante del programa. Agradecemos a la banda que nos ha mandado correos, que se ha comunicado con nosotros, dando el apoyo tanto para nosotros como para los amigos y los familiares de Jesus. Nosotros siempre les hemos dicho, les hemos estado diciendo que más allá de todo el talento que tenía y que todos sabemos que tenía mucho futuro, mucho talento, se nos fue un amigo carnal, se nos fue un novio, se fue un hijo, se fue un hermano. Entonces es importante recordarlo, recordarlo como fue, como un gran amigo, como una gran persona y hoy un merecido homenaje para él. Así es, es un programa dedicado completamente para él, como dijimos, viene Naila aquí a sentarse un rato con nosotros y pues le recordamos a la gente que se quiera comunicar aquí al canal, los teléfonos del estudio son 1876-4771 y 1876-4543, para ya sea que quieran mandar saludos, quieran mandar algún comentario, las líneas telefónicas están abiertas, las vías de redes sociales, el Facebook es Freestyle Espacio Ronda TV. Ahí el correo electrónico es freestyle-ronda, arroba hotmail.com para que nos manden comentarios y el Twitter es arroba freestyle ronda, así todo pegado para que se empiecen a checar y ahorita ya hay gente ahí pegada dentro de las redes sociales para que chequen, igual la gente que está ahí que empieza a pasar el link para que la demás gente empiece a ver el programa. Sí, antes de pasar, ahorita lo digo desde ahorita, como que ahorita vamos a estar hablando un poco de eso, se está abriendo la convocatoria carnales, el día primero de julio va a haber un evento a beneficio, un evento para eso, en homenaje a eso también, este, y es también a beneficio y vamos a estar ahorita vamos a hablar, vamos a dar un poco más de detalles, pues a ver la convocatoria para los grupos que quieran participar, hay que pues que nos manden un correo, ya sea a nosotros o por medio del Facebook de ahí de Nile, ahí lo pueden encontrar, este, nomás ahí lo ponen y lo buscan como Nile y eso, ahí aparece la página, lo que es la fanpage, ahí les pueden dejar un mensaje o un comentario, este, entonces la convocatoria es para toda la banda que quiera participar en el evento, este, MCs, B-Boys, Graffers, de todo, va a haber de todo, entonces por favor que se vayan, se vayan, este, pues apuntando, ¿no? y, y pues para poder checar los tiempos, la banda que se, que se, que se apuntó y poder darle chance a toda la banda que quiera participar, ¿no? Entonces, este, ahorita mientras nos vamos a dejar con un video, un video de, 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 de Nile, D.A.S.U.S. con el señor, bueno, con la banda de Sebsen, la verdad está muy chido para que le pongan atención, entonces ahorita regresamos y vamos a estar hablando, este es un programa especial para nuestro canalito A.S.U.S., mientras descanse, un homenaje, un merecido homenaje. Freestyle de esta al aire. Eso es Freestyle, mire. 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 ¡Suscríbete al canal! También contamos con muchos accesorios como mochilas, cintos, lentes, audífonos y todo lo que necesitas para verte bien. Somos punto de venta autorizado de Foodrock. ¿Qué estás esperando? Visítanos. Street Life Urban Clothing.